Sí, porque un día yo puse a mi amigo y con mi amigo, y además me vio... Cogí y le puse a mi amigo, ahí está, es mi amigo, ahí está, es mi amigo, ahí está... Y yo me vio, oye, ya que lo acabo de aquí, salvo a este chavito... Es porque crees que es mi amigo fuerte, porque es igual... A ver, va moviéndolo ya, a ver... ¡Oooh! ¡Lumí! ¡Lumí! Claro, así se hace... Si te llegas a tener puesta en el mar... ¿Y yo? ¿Sí? ¡Lumí en el cuarto! No, uno en el cuarto arriba, uno en el de madera... ¡Lumí! ¡Lumí al abajo! ¡Mira la foto! ¡Lumí al trabajo! Yo, ¿por qué no tengo que pelear? ¡Lumí al amor! ¡Lumí a ver! ¡Lumí! ¡Lumí yo por eso! La familia ya está bonita